Una mujer terminó con fuertes lesiones luego de que se impactara en la parte trasera de un tráiler que transportaba más de 20 toneladas de alambre de acero. Los hechos se presentaron sobre la carretera Saltillo-Monterrey a la altura de la fábrica de acero, donde según elementos de Policía Municipal de Ramos Arispe, la conductora de la camioneta de nombre Norma Leticia Martínez Cavazos, de 33 años, circulaba de norte a sur y al pasar, dicha empresa intentó rebasar el tráiler por la derecha, perdiendo el control impactándose en la parte trasera. Debido al fuerte impacto, se solicitó la presencia de paramédicos quienes hicieron maniobras para sacar a la mujer que quedó atrapada en el vehículo y fue trasladada a la Clínica 2 del Seguro Social para ser atendida. Los uniformados tomaron conocimiento de los hechos, quienes hablaron con Juan Antonio Valdés Conductor del tráiler quien comentó que no se había percatado del accidente, por lo que arrastró el vehículo por más de 500 metros. Finalmente los vehículos fueron trasladados al corralón para ser turnados al Ministerio Público. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.